qué tal amigos les habla juan de vega para invitarlos a que nos acompañen en la tremenda producción pancho play y el show del alcohol de quebo chincha en el teatro yagüez con wanda saiz y ella villanueva willy negrón joe fenoyal juan de vega es un elenco de primera así que los esperamos allí en mayagüez sábado 21 y domingo 22 de mayo te habla yo te invito que estés allí 21 22 de mayo en el teatro yagüez de mayagüez en pancho place y el chat del alcalde jajón que mochinche yo soy el alcalde nos vemos allí chicha que habla willy 21 y 22 de mayo recuérdalo bien ahí están los teléfonos eso ya ya mismo los esperamos hola les habla juan velásquez y los invito a la obra pancho play y el chat del alcalde día 21 y 22 de mayo los espero hola este es su amigo juan orlando negrón y quiero invitarles a panchos place y el chat del alcalde quebo chinche los días 21 22 de mayo en el teatro yagüez de mayagüez allí voy a encarnar el policía trincoso allá nos vemos saludos mi gente les habla luis codalupe tengo el honor de estar con este excelente elenco de panchos place y el chat del alcalde que se presenta el próximo 21 y 22 de mayo en el teatro yagüez mi personaje es el de tripita el borrachito del barrio los espero el 21 y 22 de mayo en panchos place y el chat del alcalde